muy buenas bienvenidos a este nuevo espacio que hoy estrenamos en cadena 100 donde oyentes charlarán de todo a través de estos cafés virtuales con algunas de las voces más importantes de la emisora la de momentos que hemos compartido y sumado con un café de por medio verdad bueno pues desde cadena 100 queremos seguir sumando y acompañando en estos momentos sobre todo tan difíciles y estar más arropados que nunca durante esta larga cuarentena hoy 15 de mayo día de san isidro en madrid estrena esta nueva sección un madrileño adoptivo de pro porque aunque nació en alicante un 29 de marzo lleva ya muchos años en la capital y no ha dejado de cumplir sueños él es una de las voces más reconocidas amables y queridas de la radio musical en nuestro país también es uno de los locutores más respetados y queridos por los artistas que es muy importante es un gran profesional es un gran compañero y lo más importante es una gran persona hola antonio hueso cómo te pillo a ti qué presentación pues mira ahora mismo no te mereces menos como te pillo cómo te encuentras pues bien muy bien aquí en casita qué pena no verte porque yo a ti no te veo a ti pero pero bueno estoy aquí en casa tranquilo ahora hoy no he tenido que ir a la radio o sea que bueno trabajando pero desde casa cómo estás llevando la cuarentena porque aunque estaban muy conectados contigo porque con los en vivo en casa nos ha abierto las puertas a todo gracias también por guardar nuestro ratito porque estás que no paras con los entre la trastienda los en vivo cuando no es de cerca de gira por españa con los club 100 no paras hijo la verdad que sí pues mira me han venido muy bien los en vivo en casa para estar conectados no solamente con los artistas sino también con nuestros oyentes con la gente que se ha conectado diariamente a ese programa a través del instagram de cadena 100 y me ha venido muy bien lo de ir a la radio lo de ir a la tele lo de hacer todo esto porque yo que estoy haciendo el confinamiento solo esto es muy aburrido mati entonces el ratito ese que puedo hablar con nuestros amigos los oyentes con los artistas y con vosotros allí en la radio la verdad que me ayuda muchísimo en esta cuarentena la verdad que que yo creo que iniciativas como estas son muy importantes porque aunque nosotros nos hemos visto de lejos porque en la radio estamos viniendo muy poquitos nos sentimos nos sentimos un poquito más cerca más acompañados y así aunque sea de forma virtual no solamente nos tomamos este café entre comillas porque más bien a la hora del refresco de lo que cada uno quiera libremente por lo menos nos vamos a ir también ese abrazo virtual no si te parece vamos a ir conociendo un poquito más a los ocho oyentes que se han querido sumar a a este primer café virtual y que hagan tus preguntas a ver qué con que nos sorprenden te parece bien antonio perfecto perfecto yo estoy un poco asustado porque claro normalmente llevo siempre yo la batuta y esto de que lo lleven otras personas a mí me asusta bueno pero bueno sé que son son amigos son amigos son muy fans tuyo ya lo verás y son muy fans de cadena 100 o sea son oyentes de pro si te parece vamos a empezar con aroa antón ribera que tiene 40 años es muy fan desde miguel bosete de los 6 años y también es tiene es muy aficionado a la artesanía hola aroa un placer saludarte igualmente qué tal muy bien qué pregunta tienes para antonio puedes saber mi primera pregunta sería cuál fue tu primera pifiada en antena ostras bueno hola aroa aroa además tengo que decir que este es de las fieles de cadena a quien desde hace mucho tiempo sí la conozco porque habitualmente se conecta a todo lo que hacemos a través de facebook de redes sociales y es de verdad una de las oyentes más fieles bueno aroa a ver pifias muchas porque chica somos humanos y en esta profesión al estar en directo cada día pues imagínate la de la de cosas que nos han podido pasar en antena desde desde un ataque de risa un ataque de todos también nos ha dado o un estornudo por ejemplo yo recuerdo una vez que tuve que cerrar el micro porque me daba el estornudo y era o sea tenía que cerrarlo porque si no lo iba lo iba a hacer en directo para toda españa no pero la primera la primera la primera no lo sé pero mira yo cuando trabajaba en radio aspe recuerdo que una de las primeras veces me mandan a hacer entrevistas para clientes unas entrevistas que luego se iban a meter en un programa especial y demás entonces yo me dan la lista la miro al principio tal y digo vale me organizo voy con mi coche yendo de cliente en cliente y de repente no sé se me ocurre que había un cliente que yo pensaba que estaba en la lista y entonces llegó allí muy amablemente digo oye pues mira vengo de de radio aspe vengo a haceros una entrevista para el programa especial que estamos haciendo yo le di como muy sorprendido y yo dije no sé igual no me esperaba hoy pero bueno sabe de que de que le hablo no total que yo llego contento al final del día con todas mis entrevistas que había hecho a hablar con el director de la radio donde trabajaba le digo pues mira estaba aquí estaba aquí estaba aquí y ha estado aquí y me dice pero cómo que has estado ahí y digo sí claro si venía en la lista no y me dice cómo va a venir en la lista si ese hombre además nos debe muchísimo dinero desde hace mucho tiempo pero cómo se te ha ocurrido ir allí si tenemos bueno me monté una me he hecho una bronca porque la verdad que me cayó bronca ese día y ese día yo dije no vuelvo a trabajar más en la radio o sea ese fue como mi segundo día trabajando allí yo dije no vuelvo a trabajar ya me puedo despedir de la radio porque o sea no puedo entrar así o sea que mal que mal y esa fue mi primera pifia como tú dices pues casi aciertas antonio porque para pensar que no ibas a trabajar más hijo algo tiene la espalda ya la verdad que sí la verdad que sí continuamos con mónica estévez sánchez tiene 48 años es administrativo contable de sabadell es muy seguidora de antonio hueso de cadena 100 de todo tipo de música y del mar además de las pequeñas cosas de la vida como compartir momentos con su gente no nos ha querido también poner reconocer y también destacó este guiñito a los cafés virtuales porque también cree que es una forma muy buena de conectar también con la gente en estos tiempos no qué tal mónica muy bien gracias qué tal cuál es la mónica para el año pues para antonio tengo varias preguntas que me digan adelante cuánto tiempo tengo si va a haber rotación para hacer unas o hacer otras bueno tú hazla y vamos viendo voy a ser bueno voy a ser buena y la primera que le voy a hacer va a ser buena las dos últimas de una era la de aroa con lo cual ya no la hago y las dos últimas me las dejo para el final que ya habrá más confianza con la gente me gustaría saber cuando tú estás en delante en el estudio sí que es verdad que tienes de todas las redes sociales sí que es verdad que sabes que estamos ahí pero me gustaría saber interiormente qué es lo que te imaginas que está justo detrás de la pecera pues mira esto funciona mucho y además nos lo han dicho siempre y yo creo que es así yo pienso en cada uno de vosotros tú dirás a esto lo dices por quedar bien no de verdad os intento poner cara me gusta cuando hago una intervención pensar en cada uno de los oyentes que conozco obviamente de los que no conozco es más complicado pero sí me gusta por ejemplo yo os conozco a muchos de vosotros como decía a través de redes sociales me vais contando y en estos días de confinamiento ese acercamiento ha sido mucho mayor entonces obviamente no te acuerdas de todo el mundo sobre todo si no hablan contigo habitualmente pero si es verdad que me gusta saber un montón de cosas de vosotros para relacionaros para por ejemplo yo de aroa sé que le encanta a miguel bosé que siempre nos lo ha dicho o de ti por ejemplo que te gusta sergio dalma que te gusta orozco ese tipo de cosas me gusta quedarme con ellas porque me hacen estar más en contacto con el oyente empatizar más con ellos entonces de verdad si yo pongo una canción de miguel bosé pues me acordaré de aroa y de otra de otro oyente que me ha dicho que le gusta miguel bosé ese tipo de cosas yo creo que que es bonito hacerlo y sobre todo porque tienen en cuenta al oyente que para mí es una de las cosas más importantes de la radio y por las que estamos cada día emitiendo no entonces yo creo que es es algo bonito tener en cuenta y es eso pienso en vosotros realmente en la gente que me ha dicho me ha hecho un guiño me ha dicho oye me puedes poner tal canción por facebook y tal y claro que lo hago intento visualizar a la persona y pensar que se lo estoy diciendo a ella porque a ella oa él porque es una de las cosas más bonitas y que tiene la rabia no que nos conecta no la verdad que antonio tiene una memoria además prodigiosa porque da igual la pregunta que hagas durante cualquier directo y como la haya visto la va a soltar los de vivo lo hemos comprobado yo alguna vez intentó filtrarle hay alguna preguntilla y se ha quedado aunque sea un chascarrillo luego lo suelta o sea que hay que estar con mucho cuidado porque se percata de todo bueno seguimos mónica o quieres alguna pregunta más tengo dos preguntas más pero si queréis hacer rotación y luego seguimos con los compañeros y a ver cómo vamos de tiempo y aprovechamos muy bien pues continuamos con gonzalo ruiz es de la provincia de badajoz a ver si lo digo bien el pueblo naval billar de la pela tiene 30 años actualmente está desempleado pero no desiste en buscar trabajo a pesar de las circunstancias en este momento tan complicadas que vive nuestro país no se define como una persona amable simpática trabajadora y empático tiene un bueno le gusta todo tipo de música especialmente malú anna guerra lo la índigo siempre así es topa una buena mezcla pero sobre todo es muy fan de soraya que además es muy amiga de antonio hueso así que bueno a ver gonzalo cuéntanos qué pregunta quieres hacerle antonio hola gonzalo hola antonio buenos días no mira yo te quería preguntar independientemente de que tampoco soy mucho lo que preguntarte independientemente de que me guste soraya que vamos eso ya ya lo sabes va por delante si eso va por delante te quería preguntar a la situación ahora mismo que estamos en el en el panorama musical tú como locutor y como como presentador y conoces a varios artistas cómo ves tú la más o menos el tema de a corto medio largo plazo el tema de los el tema de los conciertos y de las grandes aglomeraciones y tal que cuando crees tú a que se podría entre comillas volver a no la nueva normalidad porque ya no es nueva normalidad es ya en el sistema min existe a la normalidad sin ser nueva normalidad pero yo me imagino que que tenemos por lo menos ahora para un buen tipo de conciertos en el wisin center y conciertos de ese tipo de cosas conoce más el tema este de los conciertos y tal como está ahora la situación como que cuando vemos esa pues mira el panorama sabe mira gonzalo yo estos días que estaba hablando con artistas estaba hablando con gente que se dedica a la industria musical de hecho esa semana además tuvimos una charla a través de internet también donde hablamos precisamente de eso no de la industria musical en la desescalada va para largo si nos vamos a tener que acostumbrar a vivir durante un buen tiempo sin conciertos sobre todo sin conciertos masivos esto del wisin center y esto de recintos tan amplios va a estar de momento va a estar complicado de momento si es verdad que vamos a tener opción de vivir música en directo en recintos un poquito más pequeños en lugares y en locales salas más pequeñitas donde bueno pues a lo mejor pueden entrar 40 50 personas como mucho entonces bueno a ver es que nos tenemos que adaptar un poco a esto que estamos viviendo ahora que nos ha cambiado y nos ha trastocado la vida pero además de un día otro mira yo soy uno de los que le fastidia esta noticia porque yo que vivo conciertos diariamente o sea no te imaginas no sé cómo lo estoy sufriendo sabes pero bueno al final yo creo que todos los que nos gusta la música los que apasiona la música dejar de vivir conciertos en directo yo creo que es algo que nos va a pasar un poquito de faltura pero bueno como es verdad decíamos en la charla y como dicen todos los expertos y todos los que entienden un poquito mejor que yo de la materia es cuestión de tiempo cuando encontremos la vacuna pues seguramente ya podamos disfrutar de esos conciertos como lo habíamos hecho hasta ahora de momento pues bueno tener que esperar adaptarnos un poco a la situación y disfrutar de la música de otras formas mira hablábamos también el otro día que ahora es un buen momento y de hecho ha nacido a través del confinamiento los conciertos a través de instagram live o a través de las distintas plataformas no es lo mismo porque no es lo mismo vivir la música en directo que a través de una pantalla de ordenador móvil pero bueno también una forma de estar en contacto con el artista y de y de sentir un poquito esas cositas bonitas que nos producen la música a mí me dices una fecha yo creo que a partir del año que viene pero falta mucho pero a partir del año que viene a lo largo del año que viene bien entre el año que viene vamos sí 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 que yo yo coincido contigo en el tema de los en el tema de los conciertos por instagram los directos de instagram lo que haces tú con los artistas con lo del tema de los en vivo que a lo mejor cantan una canción o dos las haces preguntas aunque eso lo veo como una manera de estar más en contacto el artista con el oyente y con el locutor en este caso que en estos tiempos viene estupendamente ayer que estuviste con la con ella baila sola también lo tuve tú lo estuve viendo que tampoco lo sigo mucho pero vamos que lo estuve viendo un poco y la verdad que bueno que es una forma de tener más cercano más cercano entre comillas al artista con con el oyente y la verdad y sabes lo que pasa que estamos sacando también el lado más humano de los artistas eso es bonito también verlo de vez en cuando entonces como todos estamos viviendo la misma situación pues eso es lo que pasa sí lo importante como dices antonio es que además del lado bueno de los artistas la sociedad que estamos muy humanizadas y yo creo que todo esto que está pasando con la música también es muy importante para luego apoyarles todavía más porque no tengamos en cuenta que la cultura en general ha sido de las más castigadas esta crisis porque ha tenido que cerrar todo sin ficha sin fecha de apertura posible entonces yo creo que esto todavía nos da más ganas para luego apoyarles más no tener miedo y cuando ya nos digan se puede ir a esos conciertos son los primeros en comprar una entrada y en ir y cadena 100 ya os adelantamos que lo que preparemos para cuando se pueda hacer todavía será más importante más gran y más fiesta que nunca también le iba a lanzar que preparase algo en alguna sarda pequeña sin ánimo de sin ánimo de nada yo tengo unas ganas terribles de seguir con los de cerca por españa así que sea algo claro cositas y cositas en cuanto nos den vía libre activamos todo vale vale yo por mi parte está bien muchas gracias muchas gracias a todos continuamos con elena reina es madrileña y hace dos días que cumplió 39 años felicidades elena de parte de todos es mamá de una niña de 10 años y de un niño de 8 es fisio y trabaja en el hospital de la seguridad social además nos ha con nos ha reconocido que cadena 100 antonio les acompaña y le ha ayudado mucho en momentos también complicados hola elena qué tal hola qué tal qué pregunta tienes para para antonio pues bueno también no había pensado ninguna pero bueno según ibais hablando se me han ocurrido varias la primera es que vais diciendo la edad de todos y yo no tengo ni idea de la edad de antonio eso no sé si se puede pero no es muy mal nació un 29 de marzo me has asustado me has asustado cuando dices nació un 29 digo no se le ocurrirá decir el año la verdad que tengo que decir que antonio es un buen vino antonio viejo mío porque cada año que pasa te conserva el mejor y la verdad que es un chaval es un chaval amante de la música y ya está elena yo te entiendo a mí mira cuando cuando me llevan mensajes desde el otro día además hace poco hace poquito una chica por instagram me dice oye qué edad porque puso una foto me parece de hace unos años y tal y la comentó y me dijo pero me gustaría saber cuántos años tienes y digo y para qué no curiosidad porque bueno para ver si eres mayor que yo menor digo que que más la edad es un número no no voy a pasar por ahí hay mucha gente que lo sabe pero es que no y esto me viene por culpa de mi madre que es que yo siempre recordaba de niño que siempre ya no la edad la edad no se dice la edad no se dice y claro como ella también lo ocultaba y yo creo que me debe venir de por ahí porque vamos es como un trauma que me ha quedado pero es una tontería yo lo sé porque lo puedo decir perfectamente pero no elena te voy a decir que no la voy a decir la verdad que yo no la sé tengo que decir que no la sé directamente no puedo yo creo que la real y la real la sabe poca gente la real es la actitud la y el estilo de vida que uno tenga antonio ya os digo que es un chaval o sea que alguna pregunta más o continuamos igual que le preguntaba a la gente de los en vivos y eso que qué es lo que más echa de menos o qué es lo primero que quiere hacer cuando nos dejen salir y no me refiero a estos mini paseos que nos dejan el deporte cuando ya se medio normalice esto un poco pues qué es lo primero que te apetece hacer ver a mi padre ver a mi padre elena o sea no te imaginas cómo le echo de menos me da mucha pena que lo esté haciendo él solo el confinamiento no está solo porque realmente tiene unos amigos de mis amigos a unos amigos de toda la vida que están a pedro y anna están muy pendientes de él la verdad y gracias a ellos yo que no le puedo ver porque si esto lo llevo a saber pues le hubiera comprado el móvil con cámara antes claro ha llegado a cenar ayer precisamente estuvimos probando y demás pero gracias a ellos que van a casa con mucho cuidado y mucha precaución pues he podido verle gracias a esas videollamadas ayer lo probé yo no sé cómo se va a aclarar este hombre con el móvil también te lo digo elena porque ayer estuvimos probando y vela enfoca tu cara tal y lo que me enfocaba era el techo digo bueno me casi prefiero llamarle por teléfono pero bueno nos echamos unas risas y la verdad que fue divertido y espero que se acostumbre porque el pobre claro nunca ha tocado un teléfono un smartphone con cámara y el pobre pues no sabe dónde ponerlo y dice pues me tienes que ver tú me tengo que ver yo no te oigo si te oigo fue las risas ayer pero bueno sin duda lo primero que quiero hacer es ir a verle darle un abrazo y le echo mucho de menos claro normal es que las videollamadas las videollamadas a pesar aunque ha sido un fenómeno en la cuarentena y gracias a dios pues no es lo mismo la verdad que no es lo mismo que que tocarse somos muy de pie nosotros que vamos a hacer bueno continuamos con guillén climen es de villajoriosa de alicante mira paisano muy cerquita hombre vive con sus padres y su hermano debido buenos al coronavirus tiene 25 años actualmente estudia psicología y hace un curso de radio musical y lo compagina con actuar porque es un gran amante de la interpretación hola guillén qué tal qué pregunta tienes para antonio pues bueno guillén hola antonio bueno primero no estudio psicología sino sociología perdón no no sociología lo he ido mal o sea es que para mí también es un esfuerzo porque veo bastante regular disculpame sociología nada 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 y bueno no me había preparado ninguna pregunta yo pensaba que antonio nos iba a entrevistar a nosotros yo me siento como un artista ya pero pero podemos hacer lo podemos hacer no 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 prefiero preguntarte prefiero preguntarte he pensado en ahora con esto de la cuarentena tú has tenido un objetivo que dijiste al principio guau mira voy a hacer esto ahora que tengo tiempo y al final has dicho ostras estamos ya dos meses y no lo he conseguido a ver tengo uno que sí he conseguido que me parece es brutal nunca cocino porque soy horrible cocinando oye soy lo peor pero lo peor pero ni un huevo frito para que veas mi límite pero claro en esta cuarentena digo mira no puedo estar comiendo comida enlatada todo el tiempo comida ya hecha sabes prefabricada y digo no tengo que ponerme las pilas y me he puesto las pilas con la cocina he hecho arroz a banda puedo poner a partir de ahora un restaurante si quiero te lo digo arroz a banda he hecho cocido hecho guisado de ternera que más he hecho natillas arroz con leche de verdad o sea estoy flipando de mis conocimientos culinarios en estos días con ayuda también es verdad te lo tengo que decir con una amiga con una que la tengo ahí digo oye hoy quiero hacer lentejas pues venga no te preocupes preparamos unas lentejas pollo al curry hecho te lo digo he cocinado y creo que se me ha dado bastante bien he aprendido bastante lo que todavía no logro pero yo creo que por falta de tiempo es esto mira la guitarra la compré que me encanta me gustaría si verdad me mola mucho me gustaría saber tocarla y estos días estoy ahí practicando pero es que no tengo tiempo esto hay que dedicarle muchas horas espero poder hacerlo después de la cuarentena y después del confinamiento porque tengo amigos músicos que me están enviando sus acordes oye apréndete este que es súper fácil tienes que poner los dedos aquí los dos allá y me encantaría de verdad tengo que dedicar más tiempo y yo creo que este por tu pregunta es mi objetivo que de momento no he conseguido no te animarías a tocar algo antonio no será pero pero madrid y goce peda que me ha dado a mí que se parece a la última del videoclip no 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 es la de cpeda a ver un poquito un poquito pero pero es que no sé pero si es que mira estoy todavía a ver tengo unos acordes que fíjate ya se me ha olvidado porque desde la semana pasada no no lo toco y aparte está desafinada otra cosa que yo no sabía de las guitarras sobre todo las nuevas tú la afinas y como la deje dos minutos sin tocar la tienes que volver a afinar que misterio pues lo preguntarán sí 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 sobre todo por las cuerdas porque tienen que tienen que estar como más trabajadas más claro pero bueno estoy intentando también saber cómo tengo que mover la mano sabes la mano y todo esto me están dando truquillos la verdad que mira tengo la suerte de tener a un montón de amigos músicos que me dicen antonio esto no lo hagas así esto así o sea que a ver si me pongo de verdad con con tiempo con ganas y lo hago tengo que decir antonio que que este atraco que te acabo de hacer de la guitarra luego se lo dices a frank porque por el pinga me está chivando que toque que toque que nuestro compañero de esta organización para que luego se lo digas a él vale que no ha sido un compromiso no te preocupes no pasa nada y será será por por hacer el payaso si en mi vida he hecho muchas veces el payaso anda anda claro que no hay que tener hay que valer pato y que haces de toque ya hemos visto por instagram esas recetas eh y esa roja anda correcto dicho y hecho bueno continuamos con maricarmen fernández es garitana aunque lleva más de media vida en palma es empleada doméstica le encanta la música y siempre escucha cadena 100 gracias maricarmen además le gusta viajar ir a conciertos leer y estar en familia y con amigos qué pregunta tienes para antonio pues yo quisiera saber en qué cadena fue cuando empezó en qué emisora fue cuando empezó en la radio hola maricarmen qué tal encantado hablar contigo bien también bien también todo bien no por ahí todo bien todo bien gracias nada perfecto te he seguido muchos directos y te he mandado muchos mensajes y de lo de la comida ah o sea que tú eres una de las que en estos días de confinamiento hemos estado hablando un poquito y chateando en instagram bueno me alegro me alegro pues mira la he comentado antes en mis inicios musicales en la radio fue en mi pueblo en radio abaste ahí comencé bueno yo es que desde que era nada muy pequeñito mi ilusión era trabajar en los medios de comunicación en la radio en la tele y la verdad que he tenido la suerte de poder hacerlo desde muy jovencito creo que con 15 16 años en la radio está donde te comento comenzó un curso de periodismo con más gente del pueblo para poder hacer un programa de radio que será el objetivo final me apunté me lo pasé genial aprendí muchísimo y justo un poquito después el director de la radio me dijo oye te queremos hacer una prueba para para la radio lo que estaba esperando desde que era nada desde que tenía tres años yo creo y me hicieron la prueba me dijeron oye te apetecería trabajar aquí en verano en verano pues hay muchos compañeros que se van de vacaciones y tal y fue así como comencé empecé haciendo cositas pequeñitas después como te decía lo de las entrevistas a clientes luego cuando se iba pues alguien de vacaciones me tocaba sustituirle empecé haciendo radio fórmula también allí haciendo de todo entrevistas sobre todo y radio fórmula no y esa ha sido mi base musical y mi base en esta profesión mi escuela mi primera escuela ha sido radio aspe allí luego me vine a estudiar a madrid obviamente nunca dejé la radio porque ha sido mi pasión y mi sueño desde que era pequeño y la primera radio nacional en la que yo trabajé aquí fue europa fm en la que estuve cinco años y si es verdad que mi gran parte de profesión y parte de vida profesional la he desarrollado en cadena 100 en la que llevo casi 14 años es que realmente yo no podría vivir sin cadena 100 sobre todo porque es que ha marcado una parte importante de mi vida justo ahí también empecé a trabajar en televisión en 13 y no puedo estar más feliz maricarmen es que estoy haciendo pues lo que yo soñaba con lo que yo soñaba desde que tenía tres años o antes porque yo creo que siempre ha estado en mi vida en la radio y la tele nosotros tampoco podemos vivir sin ti Antonio ah que bonito Mati pues has conseguido alcanzar tu sueño la verdad que sí la verdad que sí y es lo que digo a mucha gente que me lo pregunta no siempre les digo no tienes que tirar la toalla de verdad da igual da igual lo que tarde porque a mí al final bueno yo he tenido suerte y es verdad que en radio nacional radio nacional me refiero musicales en europa fm me llegó pues bueno jovencito y tal pero da igual es que da igual el tiempo yo creo que todo llega a su debido tiempo uno tiene que ser constante tiene que trabajar tiene que esforzarse no tiene que perder la ilusión ni ese sueño ni ese objetivo en ningún momento porque al final llega si te lo propones si uno da lo va dejando se despista se va por otras cosas al final ese sueño realmente no lo consigues porque no era tu sueño realmente si es tu sueño si es tu objetivo tienes que ir de frente a por él no te puedes despistar lo importante la vida al final es el camino la ilusión y no perder nunca la fe porque quien trabaja y es constante las cosas llegan bueno y hablando de fe vamos a presentar ahora a don néstor fabián ahora vamos a hablar con don néstor fabián failache que es sacerdote argentino que vive desde hace 11 años ya en españa más de dos que lleva en cada zona de la mancha dice que tiene aficiones como la cocina la música la pintura y los viajes bienvenido en éstor gracias un placer saludarte qué pregunta tienes para antonio estaba pensando anoche le decía que había preparado unas difíciles pero no va a ser las más difíciles fabián fabián no puedo violar el secreto de confesión aquí porque bueno bueno antonio no mira mira déjame fabián antes de que hagas la pregunta porque claro a mí me dice arrate arrate es una compañera nuestra con la que habéis estado hablando hace unos minutos me dice tenemos hasta un cura me dice tenemos hasta un cura en la reunión de mañana en el café y digo dime el nombre por favor y ya cuando me lo dijo ya ya claro digo ya sé quién eres claro le conozco perfectamente porque nos conocimos fue el año pasado verdad no hace dos hace dos hace dos años hace dos porque cada dos años es cuando se celebran las fiestas en mi pueblo en aspe en honor a nuestra virgen de las nieves y yo fui el pregonero ese año y es verdad que fabián estaba allí como uno de los tantos curas que vienen y que participan en nuestra profesión en la ceremonia y demás y allí nos conocimos pero porque tú ya también me seguía desde hace tiempo en cadena 100 y tuviste la desgracia de seguir hablando conmigo bueno y ahora ya si tu pregunta pero bien estaba pensando en tantas entrevistas que has tenido y tanto artistas y uno a veces escucha cosas de artistas que algunos no son tan tan fáciles de entrevistar sin que digas el nombre si lo quiere decir cuál ha sido el artista a quien nos has querido entrevistar y lo has tenido que entrevistar no mira no mira que si pero te voy a decir que no haya que no se juega como que no se juega que hay que ser sinceros antonio hay que mojarse por supuesto por supuesto yo nunca he dicho no quiero entrevistar a este artista porque creo que todos me pueden aportar algo y esto te lo estoy diciendo con el corazón en la mano nunca diría nunca me atrevería a decir yo no quiero entrevistar a ese artista para nada es que no entra en mi cabeza yo creo que cada persona y cada pero te habrá costado alguno uno más que otro sí bueno eso es otra historia pero eso es otra pregunta eso y eso es otro claro ahora te la contesto pero yo que sepáis de verdad que nunca me nunca diré yo no quiero entrevistar no no me parece para empezar no creo ya ya como artista se merece un respeto y yo dedicándome a esto creo de verdad que puedo sacar mucho provecho de ese artista aunque a lo mejor tenga fama de borde de antipático de lo que sea mira muchos que han tenido esa fama yo me los he ganado no me digas cómo porque no lo sé pero me los he ganado y no es que tengan fama de bordel que te voy a decir ahora que me voy a mojar pero si tiene fama a lo mejor de demás más reservado más difícil de sacarle cosas y es michael erenchul yo recuerdo cuando me dijeron tienes tenemos que hacer un de cerca con michael erenchul yo dije ay dios mío pero joder pero este va a ser complicado porque no le veía yo de no sé si alguna vez le había entrevistado pero era difícil creo que no le había entrevistado era fue mi primera entrevista con él pero yo decía ostras este me va a costar porque yo creo que tiene pinta de ser de decir sí no de monosílabos y ya está no y tenía miedo pero no por él sino por mí voy yo digo igual no voy a estar no voy a ser capaz de conectar con él de sacarle todo lo que me gusta me sacar en los de cerca y tal pues chico eso me duró dos minutos a la tercera o cuarta pregunta yo vi que él ya se soltaba fíjate como es michael erenchul de serio que hasta se ríe en el de cerca te lo digo porque si no lo habéis visto podéis verlo que hasta hay momentos en los que se despojona un perdón de la palabra pero es verdad entonces creo que de todos los artistas se puede sacar algo y yo no sé si es un don si es que me ven cara de buena gente que conectan conmigo creo que conecto demasiado con ellos y se sienten muy cómodos y la verdad que eso lo agradezco porque si un artista se siente cómodo en una entrevista va a dar mucho de sí te va a contar cosas a lo mejor que no ha contado en otras se va a sentir mucho más 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 sincero se va a mostrar mucho más sincero más cómodo más más real y de verdad que yo estoy encantado con los de cerca y con todas las entrevistas que hago y con todos los formatos que he ido haciendo a través de estos años en radio y en televisión o sea me encanta pero vamos por ponerte a lo mejor michael que si me está viendo dirá que mamón no porque me lo pasé genial creo que ha sido una de las entrevistas que más he disfrutado de verdad no antonio si tú quisieras podrías escribir un libro porque es verdad lo que dice que no es que se esté apuntando pin es que realmente es de los más queridos lo decía la presentación cuando vamos con él tiene anécdotas con todos cualquier ocasión especial le invitan a fiesta yo le he dicho por favor que me lleve a muchas no me ha llevado aquí lo dejo dicho para que seáis testigos espero que alguna caiga y es verdad que es muy querido y porque él también se lo gana porque es verdad que no es fácil siempre enfrentarte a un directo que puede haber mil factores que no pues que no vaya bien la conexión o que siempre puede poner al artista un poco incómodo y antonio siempre lo conduce perfectamente o sea que eso también es un mérito tuyo y que te quieran tanto y que estén tan a gusto pues también las cosas como son yo también les quiero a ellos y me entrego mucho no solamente como profesional sino como amigo desde luego bueno pues continuamos con noelia zamarrón vive en madrid es profesora de música sus aficiones son bailar si escuchar música y desde que fue mamá hace dos años dice que otro de sus hobbies es bajar al parque esa mónica noelia noelia zamarrón perdón de verdad sí hoy estoy correcta con la lectura como estaréis viendo bueno además de ser una fiel oyente de cadena 100 y una seguidora de antonio hueso bienvenida noelia cuál es tu pregunta para antonio hola noelia no se le escucha hay que ponerme el micro que igual está muteada ahora ahora perfecto ahora sí buenos días antonio buenos días a todos a ver mi pregunta va un poquito relacionada con la de fabián pero en otro aspecto yo quería saber qué artista ha sido el que has dicho ostras me gusta tanto o lo que sea y he tenido un poquito de reparo en entrevistarle cuál ha sido esa persona que más te ha dado esa sensación pues mira sabes qué pasa yo soy tan melómano me gusta tanto la música me gustan tanto los artistas que ha habido algunos de ellos porque a lo mejor si les he seguido mucho más que a otros o bueno me he sentido más más cercano con su música y con su forma de escribir y de componer y de interpretar que es verdad que no quiere decir ostras pero si dices quiero hacerlo bien quiero quiero que esté cómodo que esté cómoda quiero que se sienta bien y que salga la entrevista pues todo perfecto no 100% entonces claro es verdad que es como un doble reto en ese sentido no y me ha pasado por ejemplo a mí me encanta vanessa martín y si es cierto que la primera vez que hicimos un de cerca juntos yo estaba un poquito más nervioso de lo habitual o con pablo o alborán es verdad hicimos también un encuentro y ese fue el primero de todos los de cerca porque no en aquel momento yo no hacía los de cerca lo hacía otra persona en cadena 100 fue el primero que me que me proponen y claro ante 500 personas yo a pablo tampoco le conocía en ese momento demasiado y para mí fue un doble reto pero por eso porque al final con la gente con la que tienes más relación más confianza o le sigues como como oyente de su música pues claro eso es un reto más complicado sabes pero bueno te puedo decir esos dos nombres no van esa a también pablo que otros así que yo haya tenido un poquito más de cosillas en el estómago bueno son artistas que a ver que con todos me ocurro por dios y con todos tengo un respeto impresionante no y de verdad que me gustan y les escucho y si en algún momento no les he escuchado me interesado por su música a la hora de preparar el programa no pero bueno que es verdad que cuando tienes al algún artista como preferido o que sigas un poquito más es eso no te pones un poco más más nervioso pero vamos son los dos primeros minutos luego ya una vez ha roto el hielo ya está sabes no y luego lo has puesto dos ejemplos que además de lo que has comentado es que luego son divertidísimos tanto van esa como pablo verdad luego son unos guasones que sorprenden porque a lo mejor pues lo ves así muy en las canciones muy sentido de mucho sentimiento y luego es que te partes con ellos y en las distancias cortas claro total es que son muy divertido sí sí es verdad las distancias cortas como tú dices ganan mucho a mí me pasó con alejandro sanz fíjate que tuvimos una ya que estamos aquí en confianza pues lo contamos le pudimos entrevistar en cadena 100 con el disco que fueron javi mar que los conoceréis claro como no vais a conocer a javi mar claro les acompañe y es verdad que como muchos artistas no llenan los espacios o sea que es verdad que no que no son no es casualidad que digan que son maestros de la música y que inspiran a compañeros es que realmente lo son y llenan el espacio en el que están la verdad que todos los artistas y la música verdad antonio es que es la vida yo creo que nos arroba todo alejandro sanz tú decías de mi alejandro sanz tiene una memoria de verdad impresionante yo recuerdo voy a contar rápido tenemos tiempo sí sí estamos en tiempo sí vale 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 voy a contar una anécdota que tengo con él yo le conocí hace mucho tiempo porque obviamente todos estos años yo lo he entrevistado muchas veces un momento que recuerdo muy importante fue cuando hicimos cuando cadena 100 se encargó de rock in rio fuimos a lisboa él era uno de los artistas más potentes de uno de los días de cartel y allí la entrevisté vale pero le conozco de mucho antes pero bueno allí hicimos como más migas luego nos hemos vuelto a encontrar en algún momento pero recuerdo un momento que yo flipé porque claro pasa pasa mucho tiempo y tú dices el artista conoce a mucha gente no se va a acordar de mí recuerdo plaza de toros de las ventas concierto de pablo alborán yo estaba por allí con más artistas me invitó fue justo de cuatro estados con cadena 100 me invitó allí al concierto y yo estaba hablando con alguien de repente veo que me toca y me dicen antonio y vuelvo y es alejandro sanz y digo vamos a ver hacía años que yo no veía alejandro sanz y pero vamos a ver vamos a ver yo estoy flipando como que alejandro sanz después de años sin verme sabe mi nombre todavía estuvimos hablando porque en aquel momento él estaba como coach en la voz hablando de laura pausini contando anécdotas yo flipé o sea yo dije dios mío es que ahora entiendo por qué es tan grande porque es un artista al que todo todo el mundo quiere ya porque es que el tío de verdad pues eso yo creo que guarda en su memoria estos recuerdos esas anécdotas que han tenido contigo y se acuerda de los nombres es que es flipante en serio es flipante y bueno ya está estará la anécdota que quería contar con alejandro no y es que además hay que hay que destacar que además de ser profesionales pues como antonio pues son pero somos personas y también tenemos ídolos y seguimos a gente al final pues la cosquillita de las mariposas pues las tenemos todo bueno pues como estamos en tiempo no sé si queréis hacer alguna pregunta más claro porque tenemos ahí a mónica con reserva y vamos a verla pues adelante mónica a ver polas fácil por favor no hay problema no son mucho de su estilo yo lo único que decir es que le quiero dar las gracias porque en estos días a ver a mí me hace compañía desde hace 13 años que le sigo y pero estos días esos en vivo en directo esas conexiones en la radio yo no me he sentido sola y además es que estaba deseando que llegara a las ocho y media para para poder conectarme porque él lo sabe yo amo la música también y siempre digo que mi voz es sergio d'alma pero mi otra voz siempre ser entonces eso quiero decir que que me emociono porque os estaba escuchando él sabe que yo le tengo una admiración increíble que le quiero muchísimo y que se oye no te pongas así que yo empatizo y me ponga a llorar a ti que cuando matita matis apuesta de escribirte ya me he puesto a llorar yo ya empezamos la verdad es que quiero decir que si él consigue las entrevistas que consigue es porque él tiene alma y eso lo transmite y hay muy pocos muy pocos muy pocos profesionales que lo consigan muy pocos y no voy a decir que no soy objetiva porque lo sigo hace 13 años porque le tengo un cariño especial o por lo que sea sino porque me he cansado en este confinamiento de ver a otras personas y no lo voy a decir pero es que no o sea yo siempre ha sido infiel mónica sí 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 ahora en efecto de impacto he sido infiel para chafarte a eso está bien eso está bien bueno hay dos mismas preguntas ahí van dos mis preguntas canallas yo sé que él me los va a perdonar me da igual la primera es que cantas en la ducha y me gustaría que al final cantarás tú cantas antonio y sí 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 en tu vida lo sabemos y la segunda es consensuada con las chicas bon esta mañana les he preguntado que qué pregunta canalla le podíamos hacer y eso nos están viendo las chicas bon somos chicas que nos hemos conocido a través de la radio a través de cadena 100 y que al final hemos creado una familia por toda españa y que nos unimos en madrid cuando hacéis los conciertos y qué bonito para mí es una familia y a veces la gente me dice no puedes llamarles amigos no perdona mi pena es tenerlos lejos y no poderles abrazar cuando quiero incluido o sea y yo lo sé y en francia y en francia que también he conocido a una chica de francia gracias a cadena 100 gracias antonio a juliet y la verdad es que es algo que hemos pasado muchas cosas juntos todos hemos vivido muchas cosas y hemos sido una familia aparte esto es lo bonito de la radio esto es lo bonito sí 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 sin duda y bueno y voy a la segunda pregunta canalla que es la consensuada con las chicas que sepas que no viene solo de mí no tiene suficiente por una sino que con dos claro alguna vez te has sentido agobiado a ver manipular no espérate que me lo hayan apuntado y todo es mi madre a eso ha sentido nombre no viniendo de mí sabes que no ha sentido agobio miedo por alguna fan algo bueno 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 mónica mi madre no bueno a ver quieres que te conteste la de la ducha claro y cantas y cerramos el programa cantando sí sí a ver que antes no te tienes que ir cantando efectivamente pero bueno o sea es que es muy fuerte y aquí si estamos de acuerdo esto está consensuado y antonio y vas a cerrar el programa cantando mati cuando vaya la oportunidad te llevaré el desayuno mati un maravilloso aquí esto está grabado le vas a dar la oportunidad antes de despedirnos que me despida de todos vale 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 bueno la segunda vamos a dejar la música para el final la segunda de si me he sentido acostado por una fan no 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 tengo fans mira tengo una no nos estará viendo la verdad que ya le he cogido hasta cariño me lleva siguiendo también desde hace desde que yo estaba en europa fm se llama maite no se escribe bueno maite sí bueno es que se ha cambiado el nombre porque claro es que llama todos los días a cadena 100 ya el chico de recepción y tanto el de seguridad todos la conocemos alberto es de la muela es de la muela no voy a decir el segundo nombre que ya está utilizando ahora es de la muela y me lleva escribiendo cartas 15 años o más yo que sé no sé cuánto tiempo más de 15 años 17 algo así me escribe me llama todos los días ha podido hablar conmigo obviamente porque mis compañeros me pasan la llamada pero es verdad que claro en algunos momentos yo haciendo en directo no puedo hablar con ella pero de verdad es encantadora yo le tengo un cariño ya siempre me dicen que ha llamado tu amiga tal ya ya forma parte de nuestra familia a lo que voy quiero decir yo no me no obviamente claro el tema de la cosa el tema de tal eso es muy serio cuidado yo no me he sentido así y espero no poder no sentirme así nunca no yo tengo agradecimiento hacia las personas que me escriben que me llaman que me envían un mensaje por instagram por cualquier red social de verdad intento contestar todos obviamente porque ahora mismo no tengo un nivel de mensajes no soy pablo alborán no entiendo que ellos debes lo deben tener complicado para contestar a todo el mundo pero yo de verdad lo intento intento contestar a todas las personas que me escriben porque si han perdido un minuto de su tiempo para hacerlo yo también tengo que perder un minuto de mi tiempo para hacerlo creo que es justo entonces de verdad a esta chica a maite le tengo un cariño espectacular y cuando veo a lo mejor que no me dicen nada o no me llega una carta suya ya me mosqueo porque digo ostras habrá pasado algo estará bien estará mal pero bueno de momento me sigue escribiendo y le tengo un cariño excepcional de verdad y la verdad que me alguna vez me encantaría conocerla porque por una parte de mi vida ya también o sea que quería yo sin maíz de la muela pues nada qué peso me quitas de encima lo han dicho lo han dicho las chicas y yo he dicho hostia lo voy a preguntar no pasa nada bueno chicos como mónica puede hacer otra pregunta no sé si antes de que terminemos y que antonio cante porque esto no se ha olvidado a lo de la ducha es verdad es verdad tienes que responder a qué canción cantas en la ducha si alguno también tiene alguna pregunta depende depende del artículo vale escuchando en este momento se pide saca un disco a alguien pues yo estoy cantando las canciones últimamente bueno es que el disco de dani fernández de incendios me lo escuchan muchas veces o a marta o paul si es que tengo tanto escucho tanta música que de verdad que me lo me lo suelo poner mucho ahora estoy también mucho con la canción de lo bueno de soraya porque la pinchamos también mucho en cadena 100 es que depende del artista con el que esté escuchando en ese momento que tenga en mi móvil sabes pero si canto mucho la ducha constantemente la ducha y donde no es la ducha claro noelia tenía otra pregunta vamos a por noelia venga sí hola antonio de nuevo a ver como bien de mi presentación han dicho soy profe de música vale y no creéis que la música está muy infravalorado en este país bueno a ver creo que antes hemos hablado un poquito de eso no también con respecto a los conciertos y demás yo no lo creo o por lo menos no por parte de la gente que nos dedicamos o que la tocamos muy de cerca yo te digo yo no podría vivir sin música y como yo creo que la mayoría del mundo lo hemos comprobado de hecho ahora en este confinamiento más que nunca la música nos ha ayudado a todos a llevarlo mucho mejor la música y por supuesto los artistas que van de la mano entonces depende no sé si te refieres a lo mejor al gobierno no 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 en cómo se ve que no sé a mí sí que me da esa sensación como profe de música es como música pero luego todo el mundo recurrimos a la música para nuestros estados de ánimo para pasar el confinamiento ahora o sea todo el mundo yo creo que hemos estado enganchados a en algún momento algún concierto alguna historia por supuesto y a la música 24 horas para poderlo llevar mucho mejor en ese sentido puede que haya gente puede que haya sectores que a lo mejor no le den la importancia que requiere y que tiene la música ya te digo yo como profesional que me dedico a esto no podría vivir sin la música pero me dedique a esto o no me dedique porque la música yo creo que despierta en nosotros sentimientos muy bonitos con los que yo no podría vivir sin ellos sabes o sea entonces para mí si tú me preguntas a mí la música ocupa gran parte de mi día gran parte de mi día o sea te lo digo porque aparte puedo estar escuchando música puedo estar cantando me pongo una película musical o sea es que no sé vivir sin ella entonces para mí es súper importante espero que es verdad que toda la gente y eso sí que lo ha dicho Mati antes que después de todo esto apoyemos mucho más la música y a los artistas sobre todo tanto es así que vayamos a los conciertos que compremos sus discos que también nos gastemos un poquito de nuestro sueldo con música porque estamos en este país estamos muy acostumbrados al tema de la piratería y al todo gratis y no puede ser porque los artistas viven de eso es verdad que ahora no se venden discos vale pero bueno vamos a apoyarles en conciertos si ahora nos han ayudado tanto y hemos estado pegados ahí a través de nuestro móvil a todos los conciertos porque es verdad que han sido conciertos casi multitudinarios vamos también a apoyarles y a poner nuestro granito de arena con ellos y ayudarles después de este confinamiento porque los pobres son los únicos que bueno los únicos no hay mucha gente que lo está pasando mal en esta pandemia pero bueno es un sector muy también muy damnificado uno de los grandes damnificados porque no están consiguiendo ingresos ahora mismo entonces por favor vamos a apoyar a la música que la música es cultura no lo veamos como algo como ocio la música es cultura yo creo que cuando todo esto pase que Dios quiera que sea pronto aunque todavía nos queda un largo camino que recorrer conoceremos una realidad diferente y en todo este tiempo yo creo que la música en concreto y la cultura se está poniendo mucho en valor porque siempre lo ha tenido aunque es verdad que a lo mejor no esté tan valorada como o sea valorada está pero es verdad que bueno siempre es como la muy perjudicada ¿no? siempre bueno no vamos a entrar en claro es como la más olvidada ¿no? sí, somos los olvidados los grandes olvidados claro pero es el idioma universal nos acompaña a todos y yo creo que igual que la comunicación y que otros sectores de la vida pues no deja de evolucionar y gracias a la cuarentena estamos viendo pues nuevas vías de acercarnos al artista pero no hay nada como el directo la música en directo ir a apoyarles al final lo que suma son experiencias vitales y anécdotas que contarle a tus hijos a tus padres a tu familia a ti mismo ¿no? son vivencias y eso no hay precio al final te gastas el dinero en cualquier cosa en cualquier bobada del día a día que es una entrada y que es un recuerdo para siempre es algo inmaterial no tiene valor el otro día hablamos también del precio de los conciertos y a mí no me parece que sean claro vosotros vais a decir bueno sí porque a ti te invitan a todos tienes razón sí es verdad que en ese sentido al trabajar en lo que trabajo es verdad que la mayoría de conciertos voy invitado pero creo que no es un precio desorbitado en otros países el precio de los conciertos es muchísimo mayor pero también la entrega de los fans de los seguidores es mucho mayor ¿sabes? entonces yo creo que algo que es tan vital como tú dices Mati en nuestra vida no podemos darla de lado de verdad tenemos que apoyarla tenemos que apoyarla sobre todo por todo eso que vivimos en un concierto la de cosas bonitas que pasan en un concierto en directo por Dios claro y luego también contaros así ya que estamos en confianza en esta charla que aunque parezca claro decís ay los locutores es gratis a los conciertos y tal pero también tenéis que entender que ellos tienen que transmitir en el micro y a todos nosotros como suena la canción entonces claro los propios artistas son los que quieren que vayan y que pues que conozcamos de primera mano las canciones porque es la mejor forma de comunicarle de comunicar y de empaparos y transmitir las emociones pero también se compran entradas o sea no siempre claro porque al final cuando viene un claro yo no me he invitado a todas hay artistas que se agotan enseguida los conciertos porque es verdad y que al final pues las discográficas o el propio artista tiene X compromiso y no hay entradas para todos también te pagas tu entrada pero que también se sepa el entresijo de lo que es una de nuestro trabajo que es mucho porque es que es necesario para que Antonio pues transmita de esa manera que lo hace como bien habéis contado tan cercana pues la música del artista bueno ya tenemos que ir terminando no sé si hay alguna pregunta más que queráis hacer o que dejamos en la ronda rápida alguna más alguna curiosidad más bueno pues pues por mí antes de a ver Mari Carmen sí la última cuéntanos pues yo quiero saber ah tengo el teléfono el micrófono silenciado no 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 te oímos te oímos sí yo quiero saber con con qué cantantes con el que más te te has reído con el que más me he reído y con quién ah estopa estopa la verdad que sí yo me lo paso bien con cualquiera de ellos pero uno de los últimos de cerca que hemos hecho y más locos estopa 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 que está muy mal de la cabeza los hermanos o sea de verdad son divertidísimos hicimos al final además un yo nunca con preguntas como un poquito más comprometidas y es que da igual no tienen filtro cuentan lo que lo primero que les viene a la cabeza o sea da igual ellos pierden la noción del tiempo y del lugar da igual que estén en televisión son así y hay que quererles así de verdad que me reí muchísimo porque además en la grabación del programa hubo un momento en el que les dio la risa nos dio la risa tuvimos que parar de grabar o sea bueno son tremendos entonces por ponerte uno más cercano pero como dice Mati la verdad que lo disfruto mucho con todos me río soy de risa fácil también te digo soy muy facilón yo para reírme los hermanos Muñoz a mí me sorprendieron cuando vinieron una de las últimas veces de la radio antes de que pasara todo esto que ya no puede venir físicamente nadie es que me sorprendió mucho porque yo era la primera vez que los veía también físicamente y claro terminamos de hacer las entrevistas y estaban tomándose en el bar de abajo de la radio que hay uno al lado pues aquí tranquilamente sentados en la terraza compartiendo una tapa una cervecita y digo o sea gente muy cercana que también son esas cositas curiosidades que siempre me gusta saber del artista mira oye si me veis que me estoy moviendo es que claro como sé que me vais a poner en el apuro de que cante efectivamente claro antes de que te despides y luego cantas claro no me he preparado aquí la letra y todo hombre como buen profesional pues nada chicos yo antes de dejaros con Antonio ya que se despida y os cante yo por mi parte ha sido un placer compartir este ratito espero que lo hayáis disfrutado gracias Mati ha sido un placer Mati pero espera dime no yo quiero que despidas tú el programa que claro que ya te despidas tú cantes tú y lo dejemos aquí yo por eso ya me despido os doy gracias a todos por participar por vuestras preguntas por dejarnos también por abrir vuestras bueno las ventanas de vuestra casa y por ser fieles oyentes de Cadena 100 que muchísimas gracias y que larga vida la música todo tú Mati gracias 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 a ti un besito un besito grande bueno pues a ver es que ya me habéis puesto en el mira os voy a cantar un trocito es verdad que en estos de cerca he tenido la suerte de cantar con mira con Blas cantó canté la vijina esto fue todo improvisado alguien lo pidió en el público Blas arrancó a cantar yo me puse seguimos hicimos algo que para mí es maravilloso igual para Blas pues bueno no significa tanto pero claro yo que para mí el tema de cantar lo llevo siempre al día me hubiera gustado ser cantante también yo creo que soy un cantante frustrado pues claro para mí cantar con Blas cantó o con Edurne o con los que he tenido la ocasión de cantar en estos años pues oye es algo que marca y que queda ahí entonces bueno os voy a cantar la vijina porque tampoco me voy a poner aquí ahora intenso que yo soy muy intenso también con el tema de las canciones pero voy a cantar un poquito de la vijina si alguno de vosotros se arranca también conmigo pues genial pero bueno a ver que voy a hacerlo como sé ¿vale? y luego me despido de vosotros solitaria camina la vijina y la gente se pone a murmurar dicen que tiene una pena dicen que tiene una pena que le hace llorar que le hace llorar altanera preciosa y orgullosa no permite la quieran consolar pasa luciendo su real majestad pasa camina y lo mira sin vernos jamás la vijina la vijina tiene pena y dolor la vijina no conoce el amor altanera preciosa y orgullosa y hasta ahí ya ya por dios bravo valiente artista que forma de hacer el ridículo artista no no gracias 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 a todos mira voy a aprovechar gracias a vosotros gracias por este este café me lo he pasado genial gracias por este acercamiento que hemos tenido me ha encantado conoceros algunos ya os conocía ya os ponía cara a otros ha sido la primera vez aunque ya hemos hablado por redes sociales pero sobre todo os quiero dar las gracias por estar cada día ahí conectado a cadena 100 a 13 a las cosas que voy haciendo por esos mensajes que en este confinamiento tanto me están ayudando de verdad de ánimo de pues no sé de agradecimiento también por vuestra parte por estar haciendo esos en vivos no sabéis lo que me ayudan y de verdad que tener este contacto con vosotros para mí ha sido maravilloso espero que hayan muchos más gracias un abrazo de verdad gracias un abrazo gracias gracias gracias